Tienes que saber a quién escuchas, o de quién escuchas un consejo. Se dice que es bueno escuchar consejos de gente sabia, pero de gente sabia que tú sabes que tienes sabiduría, porque vive como predica, ¿no es cierto? Y bueno, yo no puedo ser voz y parte, yo no te puedo garantizar que yo soy una persona que nunca cometo errores, pero desde mi punto de vista, siempre lo he dicho, cuando uno comienza, siempre es bueno. Si tienes la oportunidad de comenzar con tu negocio nuevo, si bien es cierto que tengo 43 años, ¿cuántos años tú tienes, Bernardo? 23. Ok, si tú a los 23 años tienes la oportunidad, el privilegio, la bendición, de comenzar tu negocio propio, porque tienes un buen mentor, llámese tu padre, tu tío, un primo mayor que tú, o puede ser incluso el papá de tu amigo, o un amigo mayor, ok, o sea, puedes arriesgar porque estás confiando en alguien que ya tiene más recorrido que tú, por llamarlo así. Pero si no tienes esa oportunidad, y para todos los que nos están escuchando, si no tienen esa oportunidad de comenzar con capital de trabajo, de comenzar con una idea clara, porque quizás no es su momento, y ojo, tenemos que siempre reconocer cuándo es el momento de cada persona. Mi momento fue a los 28 años, no fue a los 23 ni los 20. Y doy gracias a Dios de que a mi corte de datos, siendo un adolescente, pude trabajar en relación de dependencia 10 años, sometiéndome a una disciplina empresarial, sometiéndome a estatutos, a reglamentos, aprendiendo cuando tú tienes que rendir cuentas. Y muchas veces nosotros no estamos acostumbrados, o mejor dicho, la generación como la tuya, la generación como la tuya, no está acostumbrado o no quiere rendir cuentas. Y eso es un gran error. Siempre rendimos cuentas ante nuestros padres, nuestros accionistas, ante todo el mundo rendimos cuentas. Siempre vamos a rendir cuentas. Entonces, bueno, mi experiencia, arranqué a esa edad, 10 años de fructífera experiencia, pude aprender mucho de mis jefes, pude aprender mucho del negocio en el cual me confiaron, pero siempre supe que por dentro había un emprendedor, siempre supe que necesitaba tener algo por el cual yo sentirme orgulloso. Por algo que yo pueda decir, esto lo he creado, gracias a Dios, con recorrido, con lágrimas, con alegría, con riesgos. Siempre, siempre va a pasar eso. Y hoy en día te puedo decir, a mis 43 años, si tú me preguntas, o me preguntan todos los que nos están viendo, si he cumplido mis sueños, aún no. Aún me falta. Me falta mucho. Mira, tengo ya en esto soñando 15 años emprendiendo y 10 años trabajando en relación de dependencia. Estamos hablando de 25 años, ¿verdad? Suena bastante, un cuarto de ciclo, ¿no es cierto? Considero que uno nunca para, considero que los seres humanos jamás nos conformamos con el primer paso o con el primer logro que alcanzamos. Siempre somos seres de mucho crecimiento, de mucho movimiento, nunca podemos quedarnos quietos. Con otros más, otros menos. Pero al fin de cuentas, todos nos movemos, ¿no es cierto? Y en mi caso particular, considero que, bueno, ese es otro capítulo, si realmente la entrevista es para saber de mí, considero que cuando tú ingresas en un negocio y tú vas viendo que te va bien, vas sintiendo que te va bien, te dan ganas de poner otro negocio. Y eso no es una mala palabra, eso no es un pecado, eso no es, pero obviamente, si tú me preguntas a mí, en los últimos 15 años, ¿qué hubieses hecho para no fracasar en algunos intentos? Bueno, te puedo decir, hubiese meditado un poco más, hubiese pensado un poco más, hubiese, qué sé yo, quizás hubiese dejado a un lado un poco el impulso propio de la edad, ¿no es cierto? El impulso que te da por arriesgarte y bueno, como decimos, dicen las personas mayores, bueno, das un paso y Dios proveerá, ¿no? O sea, tampoco es así, tampoco le puedes dar todo a Dios. Tú tienes que saber asumir las consecuencias de tu decisión. Entonces, bueno, gracias a Dios, tengo una familia de profesionales, yo me mantengo en la línea de seguros, en la construcción, si bien es cierto, soy accionista, fundador, presidente de la constructora, pero mi hermana es la administradora. Entonces, ahí te puedo dar otro tip. En Ecuador, en Ecuador se le da mucha importancia al crecimiento de los negocios familiares. son muy atacados hoy en día por los milenios como tú, porque dicen, claro, tenemos que crecer como han crecido empresas que dejaron de ser familiares y se convirtieron en empresas bursátiles, empresas que ahora están en bolsa, valores, se abrieron a los mercados, ¿verdad? Y sí, pero la pregunta es, Ecuador, la gente de hoy en día, los estudiantes de tu edad, personas que están saliendo adelante, están preparados para administrar enormes conglomerados de negocios, estamos preparados para mantener ese nivel de confianza con proveedores, con acreedores, con inversionistas, ¿estamos preparados para eso? o mejor Ecuador se queda con un sistema o que dependa, mejor dicho, de emprendimientos familiares, porque realmente la confianza, si te das cuenta, si te das cuenta, la mayoría de las empresas nacionales son familiares y han sido atacadas, han sido atacadas y han sido atacadas y porque, me refiero a atacadas porque mucha gente dice, claro, dependemos de las familias pudientes de los últimos 200 años desde que somos república, claro, pero si te das, si no te pones a pensar bien, correctamente, profundamente, esos son los negocios que se mantienen a lo largo de todo este tiempo, entonces, si comparamos con Estados Unidos que es nuestro mayor, pero, pero, que es nuestro mayor contra el país que siempre nos comparamos, contra la sociedad que siempre nos comparamos, claro, o sea, bueno, quizás tuvieron suerte, otra mentalidad, pero la mayoría de sus empresas familiares se transformaron en bursáticos, ¿por qué? Porque tienen otro sistema, otras leyes, tienen otro sistema judicial, tú sabes que si tú emprendes algo, un negocio, tienes una invención, tienes una creación, tú inmediatamente vas y la registras en un instituto de propiedad intelectual que tenemos en Ecuador también, pero aquí fácilmente y tenemos esa fama que fácilmente se nos roban los inventos, has escuchado cuando te va bien un negocio y al frente ya ponen otro, ¿no es cierto? Después, correcto, entonces, y no quiero decir que solo aquí, yo creo que en todas partes del mundo, pero hay una gran diferencia entre una sociedad y otra, quizás, me atrevo a decir, que en Estados Unidos o países donde su legislación son muy correctas, se cuidan mucho, se cuidan mucho para no copiar o dañarle la inversión del primero, o sea, te das cuenta, si tú alguna vez has visto la historia de Tesla, la historia de todos ellos, de Smith & Wesson, de Colt, cuando comenzaron a ser los pioneros con revólveres, con pistolas, cómo el uno no podía meterse en el negocio del otro porque respetaba más que todo la sanción de la ley, porque si tú tenías la patente no podías meterte en el negocio del otro, entonces, si te das cuenta, no es tanto por la cultura, es porque existe un sistema judicial que garantiza la inversión del tiempo, del dinero, de la invención de una persona, y eso, si tú lo trasladas en los negocios como tal, negocios convencionales, negocios tradicionales, pasa exactamente lo mismo, pero quizás en otro nivel, la gente tiende mejor a protegerse, a trabajar en familia como pasó con nosotros, y te puedo decir que gracias a ello hemos podido sostener lo poco o mucho que Dios nos ha regalado. que nos ha regalado. que nos ha regalado.